Hola, muy buenas tardes. Acabamos de presentar un punto de acuerdo que fue aprobado por el Congreso del Estado, donde le estamos pidiendo y exigiendo al gobierno federal, al presidente de la República, dar mantenimiento puntual a las carreteras federales del país, y principalmente a las del Estado de Chihuahua, donde hubo alrededor de 559 cancelaciones de licitaciones que ya estaban hechas, que iban a ser realizadas por empresarios, y bueno, pues el presidente decide cancelarlas y dárselas al ejército. Ahora el ejército deberá de hacerse cargo del mantenimiento y rehabilitación de las carreteras federales. Es lamentable, el ejército no tiene la capacidad para llevar este equipo de tareas. Chihuahua se encuentra en nuestras carreteras completamente destruidas. Vimos un bache en semanas pasadas entre la carretera entre Mioqui y Lázaro Cárdenas, donde más de 40 vehículos en un solo bache sufrieron daño de llantas, tronaduras de llantas, daños en la suspensión debido a la falta de mantenimiento. Tuvo que entrar el gobierno del Estado a hacer las reparaciones. Esto no puede estar pasando en el Estado de Chihuahua y no puede pasar en el país. El gobierno federal tiene que asumir su responsabilidad y darle mantenimiento y mantener en buen estado las carreteras de Chihuahua y de todo el país.